La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Está bien de volumen, ¿sabes? Tomar por culo, Ashley. Dios, pilla el puto móvil. ¿Qué coño es? ¿Le bajo un poco? Vale. Líquido de contraste para el cerebro, tío. Nos van a hacer un escáner porque nos sangra el cerebro. Uf, qué jodienda, ¿no? El líquido de contraste. Esto es rollo amnesia, ¿no? Que puedes coger y... Cuando estás jugando el objeto para lanzarlo. Hola. Quería que podía coger la lámpara entera. ¿Cómo me agacho al control? Fantástico. Usa ratón cuando estás mirando a un cajón para abrirlo o cerrarlo. No puedo mirar más... Esto es muy raro. El ratón se para. ¿Dónde estás? ¿Puedo coger el peine este? Oh, Dios mío. Llevo años sin experimentar esto. ¿Hay algún espejo? Por favor. O sea, ¿ya el simple hecho de coger un peine? ¿Hay algún espejo? A ver, si yo fuera el prota, guardaría el líquido de contraste en el baño. Esto es desodorante. Esto es pasta de dientes. Ojo, canasta. Ahí, a ver quién se lava los dientes ahora. Puto amo. No fallo ni una, tío. Mira, mira. Cortauñas también. Vamos. El vaso también. Eh... ¿Esto? No, ¿verdad? No. ¿Le puedo dar una ducha? Oh, puedo hacer la luz. ¿Puedo tirar de la cadena? Goti. Goti del 2015. ¿Qué es esto? Que te mejores. Te quiere, mamá. Ah, ¿podía? Ah, sí, puedo girar. No hay nada detrás. ¿Esto qué es? Vale. ¿Al personaje le gusta dibujar mierdas? A ver. Se llama Simon, el prota, ¿no? David Munchi es el doctor que nos va a hacer el escáner cerebral. La serie son en el canal secundario. No lo sé. Tengo tantas series grabadas que no estoy subiendo. No lo sé, realmente. Yo lo estoy grabando ahí para que acumule espacio. David Munchi. Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación. El escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PACE de Toronto. Pero, como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible. Intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado. Cuando esté confirmada, me pondré de nuevo en contacto con usted. Atentamente, David Munchi. Uf, mucho texto. Jesse el Grimorio. Hola, Jesse. Como probablemente se te habrá olvidado, aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con el médico. Lo que significa que no voy a ir a trabajar. Tendrás que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda. Y, por favor, desembala las cajas que hay detrás del mostrador, ya que son un riesgo laboral. Además, los libros se venden mucho mejor. Si están en las tinterías, enviar. Víralo, hombre. Víralo, tronco. ¿Esto qué es? Erin Peek, estimado señor Jared. Ese soy yo, ¿no? Simon Jared. Sí. Simon punto Jared. ¿Lo veis? No, estoy tapándolo con la cámara. Simon punto Jared arroba email punto net. Esa es la cuenta. Enviarle un correo. Mandarle saludos de mi parte. Su dolor de cabeza es una hora menos frecuente. Las últimas pruebas realizadas indican que su cerebro se está recuperando poco a poco, pero todavía es pronto para saber lo bien que se va a adaptar a los daños. Este que era nuestro anterior doctora, a lo mejor. El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces para que podamos drenar la cavidad y evitar que se acumule presión sanguínea. Dado que un estrés excesivo podría resultar mortal. Le he restado prazosin para ayudarle con las pesadillas. Consulte las instrucciones y tome la medicación como se le indica. Vale, tenemos sangrados cerebrales y se nos acumula la sangre ahí en la puta cabeza y empezamos a sangrar a lo mejor por la nariz. Y por eso vamos a hacernos el escáner este ahora con otro doctor. Qué movida. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, tiene derecho. Tiene derecho es para cancelar, en general, por lo que estoy viendo. ¿Somos nosotros? Y no, no se parece a Ashley. Eh, a ver. Por aquí a lo mejor. Igual debería mirar detrás de las fotos que estaban colgadas. No creo que... Ahí, no creo, ¿no? Vamos a tirarnos aquí. Todo el puto día. ¿Dónde coño guarda el tío este las cosas? Mierda, ese cajón no está bien cerrado. Mirad. ¿Veis? Sobresale un poquito. Ahora. No me den la gracia, chat. Lo hago por mí, ya lo sabéis. ¡Oh! Está brillado. No creo que sea importante. Me ha parecido que ha brillado. Ah, esto. Massive recoil. Retirada masiva. ¿Una peli? John Hu es un poli corrupto que trabaja en Hong Kong. Un día su vida da un giro al conocer a Amber, una misteriosa extranjera apresada por la triada del dragón dorado. Nueva peli de Jackie Chan. Eh... Colega, ¿dónde guardas? El contraste. Llaves. Simon Jared. ¿Puedo darle? No. ¿En la nevera? También, supongo. A lo mejor hay que mantenerlo fresquito. Uy, casi. Joder. ¡Toma! A ver. No. No está por aquí tampoco. Un momento. Como sea. Como sea, como... No puedo saber si es con piña, ¿no? Desinstalaba el juego, ¿eh? Lo digo en serio. Estaban por culo todo. No. No. Se lo hicimos. ¡No me lo digáis! A ver, no puede ser tan complicado encontrar el contraste, ¿no? ¿Será algo de todo esto? No creo, ¿no? Las cazas me las puedo llevar. No. ¿Qué es eso? Ah, es un cortaúñas. ¿Qué es eso? ¿Es una novela de terror o algo así? O sea, ¿estás de coña? Me voy a poner a leer libros... Ya lo paso mal con los juegos de terror. Me voy a poner a leer libros de miedo. ¡Oye! Simón, gilipollas. ¿Dónde guardas el contraste, tío? Estás jodiendo. ¿Ahí? ¿A lo mejor? No. ¿Esto qué es? La hobby con solas. ¿La papelera, a lo mejor? Me cago en... ¿Qué es eso? No es nada. Ya he mirado aquí. Hostia, tío, que la casa no es tan grande. Colega. Igual... A ver, ya me estoy poniendo en lo último, que es que no exista y lo ha perdido el contraste. Y tengo que ir a la consulta del médico sin el contraste y eso va a provocar que me muera. Y final malo. Otra caja de pizza. Es un cerdo el Simón este. A ver, yo no estoy ayudando, pero... Pero es un cerdo. ¿Puedo ver mi inventario? Coño, ¿qué es eso? ¿Por qué ha salido ahí abajo algo? ¿Qué es eso? ¿Por qué está saliendo eso ahí abajo? Como siquiera ha sido el juego de todo durante toda la semana. A ver... Pero, ¿dónde lo tienes? To do. Que me beba el contraste, dice el subnormal. A ver. Vamos a repasar otra vez. Nevera no. ¿Seguro? Aquí no está, ¿no? No. ¿Por qué iba a guardarlo ahí? Es que no tiene sentido. Si no está en las mesitas. No está en el baño. No está en la estantería. No está en esta mesa. ¿Y no lo he visto en los cajones? ¿Va a mirar en el baño otra vez? ¿Lo he tirado ahí? ¿Lo habré tirado ahí sin querer? A lo mejor. Semana de Soma. Día 1. Encerrado. Cago en la puta, tío. Puedo correr, al menos. He descubierto que puedo correr. Eso es un avance. Tengo una idea. Voy a tirar al suelo todo. Todo lo que me salga el icono de coger, lo tiro al suelo. Y os preguntaréis. ¿En qué va a ayudar eso, Laza? Pues no lo sé todavía. Sartén también. Pero igual... Así voy descartando. Dentro del micro... Hostia, no ha abierto aquí. Joder, tío. Es lo único que no ha abierto de toda la casa. ¡Ah! Glug, 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 glug. Cosas peores te habrán metido en la boca. Simon. Cochino. Verás que Lisa luego... Es que Lisa luego va a recoger. Hostias. Fs y mana. No, nada funciona. Me he intentado un gitano pegar un navajazo en el metro. Gracias por los bits. J, calma. Hostia, el puto móvil. Quita la vibración, loco. Suena súper fuerte. ¿La peña esta que pone el altavoz en el metro? Cuando le llaman. No le hagan. No le hagan ningún favor por dejar un espacio vacío. No es como si ella viene de vuelta. ¿No? Buena suerte. Espero que encuentren un camino de reversa la toda... ¿Sabes? Lo que mató. Lo que mató. Lo que mató. Es el peor de apoyo, Emma. No sé qué decir. Nos vemos luego, Jesse. No te deshacen el lugar mientras me he ido. El sangrado cerebral. ¿Estás bien, tío? Coño. Digo, ¿por qué se está poniendo oscuro? Vale. Mira esa calidad de gráficos. Tiene unos años el juego ya, ¿eh? No os pongáis ahí delicados. Vale. ¿Hola? ¿Esta es la consulta del médico? Hostia, ¿me puedo ir? Joder. Yo me iba, tío. ¿Sabéis por qué yo no voy a acabar nunca en un juego de terror de estos? Porque en cuanto me lo huela, yo me piro. En cuanto me huela algo raro, algo tenebroso, yo me largo. Voy a sacarle las cosas también. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo quedar? No. Pues a tomar por culo. Prueba y error. Deja a un lado el bisturí. El cerebro puede sanarse solo. Hostia, lo he vuelto a tirar dentro. Mierda. Papelera. ¿Algo más? Ratón. Mierda. A ver. O sea, ¿puedo leer aquí los e-mails del tío este? Ah, no. Este es Paul Berg. ¿Quién es este? Paul, ¿dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas. Encontra a Simon Jared. Hagámoslo. He visto tu ordenador portátil en recepción. Ya estás aquí. Llámame enseguida. Hola, Paul. He hablado con Pace de la posibilidad de usar su laboratorio esta semana. Claro, nos lo han dicho antes en el... ¿Por el teléfono o por otro correo? Es como un kirbo. Terror, el juego es laza. Que no estaban usando su propio laboratorio, ¿no? Que habían tomado otro prestado. Nos habían dejado usar sus máquinas. No es mucho, pero dijeron que podíamos usar su oficina en la zona vacía de recepción. Podríamos terciar sus ordenados para ejecutar modelos y demás. No, pues, te había conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio. Por desgracia, nadie nos dijo que había cambiado el código. Así que he llamado a seguridad. He hablado con el profesor Way. Way. Para que responda por nuestro proyecto. Y por fin he logrado contactar con un mandamás del departamento jurídico de Pace. Que puede volver a concedernos el permiso para usar el laboratorio. No tengo permiso para reproducir el código por correo ni textos. Esto no es nada profesional. Esto... Yo me iba. En serio. Yo me... Yo me piraba de aquí. ¿Voy a abrir? ¿Abro o cierro? Voy a dejar cerrado porque así parece más detrimente. Eh... No, un momento. Vamos a ver. Tengo que... Saber yo, adivinar un código. Para ir al puto médico. ¿Había algún código en el ordenador? ¿Y no me he enterado? Supongo que sí. Números, números, números. No podemos entrar. Había cambiado el código. Llamo a seguridad. Por fin y luego lo voy a contratar con el mandamás del departamento jurídico de Pace que puede volver a concedernos el permiso para usar el laboratorio. No tengo permiso para reproducir el código por correos ni textos para hacer una nota. Mierda. Lo he tirado todo. Fuck. ¿Habré tirado la nota sin querer o...? No. 2, 5, 0, 1. Vale. 2, 5, 0, 1. Se abrió para afuera. Esto me pasó en el Farmofobia también. Estuve, estuve, la primera partida que jugamos intentando abrir la puta puerta todo el rato para afuera, para afuera, para afuera y era para adentro. Mataron a Gapo y todo por eso. Bueno, ha salido una pista y no la he leído. ¿Eh? Esto da un mal rollo. Es que yo estaría ya en mi casa, tío. Me habría ido corriendo a mi casa y un día pues que me dé un pechusque por el sangrado cerebral. No pasa nada. Vamos por culo al taladro. Bueno, espérate. En el taladro igual se vende guay en el mercado, en el Tarkov. A ver. Esto por aquí. Esto por allí. A la mierda. Allá. El ratón también. Y me llevo la silla. ¿No puedo? No, no puedo. No me dejan. ¡Ey! ¿Munchie? 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 Bueno, es solo Mr. Munchie. Pero estoy trabajando en ello. Mr. Munchie. Es que... Que no eres médico. ¿Es parte de tu tesis? Sí. Es un estudio que hago con mi colega, Paul Berg. Una manera no agresiva a trabajar con la reconstrucción cerebral. Una manera no agresiva a trabajar con la reconstrucción cerebral. Sí. Sabía mierda. Bueno, we can start whenever you're ready. No. Munchie no es apellido de doctor. Venga, acabemos con esto ya. ¿Puedo tirar algo? Da buena suerte tirar algo. Mira. Seguro que no me muero. Vamos allá. ¡Sebas! ¡A la vez por los cuatro meses! Bienvenido de vuelta. Vamos, Munchie. Taládrame. Y luego la cabeza. en el paquete. ¡Suscríbete a mi cámbito! ¡Suscríbete a mi cámbito! ¡Suscríbete a mi cámbito! ¡Suscríbete a mi cámbito! ¡El cuadro de la noche que nos hagan a hacer! ¡No, no! ¡Eso es un cámbito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Aseguro que no te has hecho una foto en la vida ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto es como Futurama Ahora me despierto en el año 3000 ¿Dónde coño estamos? Ahora pareces en el principio del Skyrim Tendría gracia, sí En el carro ¿Es la misma sala? Esto no es gracia Uff ¿Ostia, eso es sangre? Creo que no le ha gustado que le tirara el ratón Le cogí el ratón Lo tiré por ahí, no sé dónde Y a lo mejor me ha dejado abandonado No tiene gracia esto, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí? Botón rojo ¿Qué ha pasado? No sabía qué sonido era de la notificación y cuál del juego Pertur Enciende luces No sabía dónde estaban las luces Titjutsu Hola, Mochi ¿Qué haces los cuatro meses, tío? Bienvenido de vuelta A ver si nos vemos prontito Este sábado Como muy tarde, ¿no? Consola de mantenimiento Insertar Omnitool Para acceder ¿Dónde está? La Omni herramienta ¿Por qué hay sangre aquí? A ver si he tirado la herramienta por algún lado ¿Puedo usar este? Desbloquear terminal de la consola de mantenimiento Joder Ya lo he intentado ¿Y estos trajes tan molones? ¿Qué está pasando? Ah, buena idea Menos mal Que el juego Tiene en cuenta Que soy idiota La verdad Vale Da bastante mal rollo esto, ¿eh? ¿Quién decía en el chat Que no era un juego de miedo esto? Porque da mucho mal rollo ¡No, Bussama! Desde los cuatro meses Ojo, tres subs de cuatro meses seguidos ¿Qué ha pasado? Vale Ahora el tema es que necesito El Omnitool ese, ¿no? Imagino Hostia, tío Es un juego de terror Plaza Es un juego súper bonito Es una historia de amor Sobre un tío Con cáncer cerebral Y un asesino Ah, ¿dónde tengo que ir? Muy más lento también Oh, ¿me puedo inclinar también? ¿Por qué iban a querer inclinarme en este juego? ¿Pasa asomar y ver al asesino Venir corriendo a por mí? ¿A asesinarme? ¡Ese gabo! Gracias por los 22 meses Bienvenido de vuelta Bueno No pasa nada Confianza Es un videojuego No me puede pasar nada ¿Qué le pasa a la cámara? No No está bien esto ¿Por qué? No, no, no Puertas abiertas Parecido ir algo detrás mía Dani La desplazó el 25 meses Bienvenido de vuelta Dani, fuerte Bueno, yo tiro ¿Por qué? Ampergo ¿Cuál ha sido? No se escucha el sonido de la notificación No se escucha, no ¿Qué va? No se oye nada Gracias Tardis ¿Pero me están follando el cerebro o qué? ¿Me he fumado tres petas? ¿Quieres usar un gel de estructura? Sí, lo hago Es tan raro Otra vez, otra vez ¡Joder! Vale, si es lo mismo No, no, no quiero No quiero hablar Que te peten Que te peten el culo No 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 Eso no estaba abierto antes Bot de relleno Gracias por los 30 meses Cucu Cucu Joder, Tardis, tío Gracias por los bits Vete a la mierda ¿Cómo? Ah, es esa mierda lo que hace ruido No hay monstruos, ¿no? Estoy bien ¿Por qué? ¿Qué son todos estos tubos? ¿Quién es el gilipollas que dijo que Ernesto no era un juego de miedo? Lodgar Lodgar, ¿estás por ahí? ¿Tienes una hostia? De verdad, ¿eh? Uf, qué guantazo tienes Si te mueves agachado, ahora menos ruido ¿Y por qué tengo que ir agachado? ¿No? ¿Hay sigilo en el juego? ¡Hostia puta mierda! Supongo que es por aquí ¿Puedo cerrar? Sí Como venga por otro lado Es que estoy suponiendo que... A ver Hasta a punto de reventar esa puerta ¿Qué me hace pensar que no va a poder reventar una verja de mierda? Voy del resto del juego agachado Me da igual ¿Pero te es bajito o...? No, no, no Una decisión Personal Es un modo de vida Ir agachado a todos lados Y no vais a hacer que cambie de opinión Acercar... Hostia, Omnitool Es verdad Necesito esa mierda Todavía Colón 3 Ame Otoco Gracias por el resub Mojiwara Gracias por los 10 meses Y respeto Gracias por los 28 meses ¿Puedo abrir esto? No Gracias por los resubs Bienvenidos de vuelta Y a ti tardes Que te den por culo Gracias por los bits ¡Hostias! ¡Ah, shit! ¡Qué salto que he pegado, tío! Me llevo esto Si aparece un monstruo se lo tiro Es mi animal de poder El extintor Vale, me tengo que haber dejado algo Probablemente el Omnitool ese ¿Es que tengo que inspeccionar eso? No me jodas Pero si es aquí donde... ¡Ah! ¿Se ve, chat? Igual se ve muy oscuro ¿Qué cojones es eso que gotea, tío? ¿Dónde se ha ido el monstruo? Aquí había alguien Se ha ido por ahí Hostia, qué mal rollo, tío Mal rollo, colega ¿Qué es esto? Omnitool El Omnitool es una interfaz avanzada Para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados El sistema inteligente integrado Incluye un conjunto de comportamientos Y protocolos abiertos Para permitir al usuario De automatizar acciones A través de gráficos lógicos básicos Con el tiempo, el Omnitool adaptará automáticamente sus programas Para abarcar el comportamiento subconsciente ¿Os estáis enterando, chat? Tomad nota Me coge Y así optimizar el trabajo y minimizar el error del usuario El Omnitool incorpora una señal de corto alcance Útil para acciones básicas Y automatizadas con la apertura de puertas ¿Puedo abrir puertas a distancia o algo así? Cuando realiza acciones complejas El Omnitool debe estar físicamente conectado A una determinada estación de trabajo Vale Para utilizar el dispositivo Solo hay que deslizar los operadores De la renueva principal o auxiliar La renueva principal tiene un conector estándar Bla, bla, bla Que permite al usuario instalar el Omnitool En la mayoría de chips Del córtex del mercado Yo qué sé, tío Yo qué sé Cierra Los cajones No se cierran, chat No se cierran los cajones Esto es horrible Lo he encontrado Vale Helper Jane Tienes Jane ¿No había Sefi? No conozco a ninguna Jane Yo conozco a Jane ¿Cómo? No Vale Deja eso ahí Os juro que pensaba Que iba a salir Por la pared Hay un señor ahí Hay un señor ahí Acabo de darme cuenta Joder, tardís Llevas unos cuantos bits ya, colega Llevas como 20 pavos En tweets En bits Más los sus que has regalado Gracias, tío Te odio Dokumaru, gracias por los 35 meses Un mes más para los 3 años Bienvenido de vuelta Gracias, Doku El señor este Ah, pero le falta la cabeza Vale Bueno Pues Oigo algún ruido raro, tío Por ahí Una respiración o algo Tengo el Omnitool Yo Me piro Corre 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 Estoy bien No mires atrás ¿Cómo tenéis tan buen timing? Parece del juego Un poco de calma Oh, qué hijos de puta Faramir Gracias por los bits TARDIS Gracias por los 500 bits Cabrones Cactilio Gracias por los 37 meses Bienvenido de vuelta Tengo un extintor Y no dudaré en usarlo Mierda No No, 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 no ¿Y mi extintor qué? Devuélvemelo Te lo cambio Joder He perdido el extintor Vale Despacio Te colo el extintor arriba, tío Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tengo el Omnitool Hostia, sabemos No sé cómo No estás cagado ¿Cómo qué error? ¿Cómo qué error? ¿Por qué? ¿Tengo que acercarme más? Tengo que volver A donde he spawneado ¿Verdad? Tengo que volver Al punto de spawn Y actualizar Esta puta mierda ¿Puedo abrir aquí? No puedo jugar así No puedo No puedo Yo pensaba Que este juego Era mucho más chill Ahí vais a estar Podemos parar un momento Sé que llevamos Menos de una hora Joder Novers Siempre Siempre os pasa igual La primera Cuando juego juegos de miedo Pongo notificaciones La primera hora Os dejáis Una millonada Y luego ya os cansáis Y yo no tengo mi extintor Vale Corriendo 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 Estamos bien Son Sustos No hay No hay monstruos Por ahora Son sustos Efectos de sonido De mierda Tardis Gracias por los beats Los 5 pavos Y Chris Gracias por los 500 beats Ese ¡Oh! ¡Oh! Hostias Sé que esto no hace una mierda Pero ayuda a sentirme seguro No sé por qué Vale Te taca Gracias por el resub Y Gare Gracias por los 15 meses Bienvenidos de vuelta Os juro que me siento Más seguro Con el extintor No sé Esa luz ¿A cuento de qué? ¿Hay alguien con una linterna O algo así? Joder ¿Aquí había algo Para el Omnitool? Ah La mierda esa No, no, no No rayes Tengo que ir primero Al spawn Joder Joder, Chris Era aquí, ¿no? Sí Vale Como esté dentro ya Esperándome No, vale Aguanta ahí Vale Estoy en una interfaz No me pueden atacar Estoy seguro ¿Verdad? ¿Funciona así el juego? Espero que sí La verdad Eh ¡Coño! ¿Qué es esto? Crit de herramientas No hay Tengo que encontrar Otra cosa Tu omnitud Está en perfecto estado Pero no llevo Un cheat de herramientas Recuerda que sin el cheat De herramientas Tú no sé qué No estaría disponible Incluyendo tu acceso De seguridad multicentro Gracias, Tardis Necesito algo más ¿Qué pasa? ¿He abierto algo? Creo que he abierto algo No 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 ¿Qué pasa? ¡Que pasa! ¡Haga! Eso es lo que puedes hacer Es como una tarjeta de acceso Actualizable Es como una tarjeta de acceso De diferentes niveles Que tengo que ir actualizando Para Para atravesar ciertas puertas Supongo Mine Afelios Gracias por los tres meses Vale A ver Creo que ha abierto algo Inventario Vale He abierto algo Ah, esto No Eh Mierda Nivel 3 Son todas de nivel Sí, son todas de nivel 3 Vale ¿Y ahora qué? ¿Ha cambiado algo? Ahora Actualizando códigos de seguridad Gracias por los 18 meses Cronom Un abrazote Gracias tío Eh, retira el Omnitool ¿He terminado de mirarlo todo? Configura chip de Cortex No he mirado eso No 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 Vale Ah, claro Chip de herramientas Lo he puesto Pero el chip de Cortex No Tengo que volver aquí Luego En serio Joderlo Ya lo escape Eh Pues Pues nada Pues bueno Ok Ah, 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 ah Asiento piloto 3 Upsilon Vale Informe piloto 10 Piloto Carl Semken Asistencia Amy Azaro Vehículo Tuger Tarea sustituir Proyectores térmicos ¿Qué coño está pasando? ¿Esto es la monga eso? Semken ha informado Unos niveles inusuales De náuseas tras la misión El diagnóstico indica Un pico de electromagnetismo Alrededor del casco del piloto Que se cree podría ser Causa De los síntomas de Semken No hay indicadores De lo que podría haber Provocado esta anomalía El sistema piloto Es cada vez más instable Todos los que lo han utilizado Durante los últimos dos meses Han sufrido dolores de cabeza Y náuseas La semana pasada Gavin quedó inconsciente Durante 30 horas Al intentar dirigir Un grupo de asistentes Esto es inaceptable Tenemos que resolverlo Pero de momento Voy a anular el uso De sistema de pilotaje Esto significa Tendréis que hacer Más levantamientos pesados Y hacer las operaciones A través de la programación De trabajo físico A nadie le gusta la idea Así que no os molestéis En quejaros Jane Adams Jefa de factorización Es como Como Trabajadores Una especie de obra En una estación espacial O algo así ¿Cómo coño he llegado aquí? Bueno Hemos actualizado Esto Lo único que se me ocurre Es volver a la puerta Por donde no podía pasar antes E intentar pasar esta vez ¿Por aquí he pasado antes? Esto tiene pinta Que me va a hacer daño No he venido por aquí ¿Verdad? Hola No es una estación espacial Estamos bajo el agua Qué chulo ¿Eso es un tiburón? Coño Como si no hubiera pasado nada Todo está igual Todo el silencio es igual Buen Bioshock Gracias Tardis Por los bits Te estás dejando una pasta Tío En tocarme los huevos Insisto Te lo perdono Por lo mucho Que has apoyado El canal Y los subs Que has regalado Todo este tiempo Espeso gel estructural He leído lo del gel estructural En algún informe O algo también ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? Oh man It's not Epsilon's phone It got swarmed Whatever Hola Echroms Bueno, es Gilberto ¿Qué pasa, tío? Me llevo el extintor Vale Me siento un poquito más seguro Es como que no hay tantos sitios De los que Podría salir un monstruo ¿Puedo interactuar con algo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo tocar nada Quédate Quédate Que me quede ¿Qué? Coño Estás que lo toco Ya no duele ¿La cabeza? ¿Ya no le duele la cabeza? ¿Por tocar esa puta mierda? Os lo digo en serio Que yo no valgo Para protagonista De película Juego Historia Libro De terror Porque no soy tan mongolo Yo en cuanto vuelo El peligro Me voy por patas Ah, no Pensaba que podía Abrazo a mi extintor Y me voy corriendo No puedo hacer nada aquí ¿En serio? Ah, coño No lo había visto Hola, Víctor Le hace por los 26 meses Bienvenido de vuelta, tío ¿Qué? Mis frames La peor experiencia De miedo Del mundo Perder frames Sí Chris ¿Por qué? Pregunto yo ¿Era necesario? Yo no voy por allí Yo no paso Estoy en un conducto De ventilación No No es justo Que los monstruos También puedan subirse A los conductos De ventilación No te gusta meterlos en agujeros Hombre En ese agujero En concreto De antes No Eso tenía 15 15 TS No me jodas Me he dejado un camino Pero es que me la suda Se mueve eso ¿Por qué se mueve eso? ¿Es peligroso? ¿Qué? ¿No ha sonado nada? ¿Cam? Vale, creo que no pasa nada Porque Perdón, perdón No puedo No puedo volver a conectarlo Hey ¿Me escuchas? Tendría que haber preguntado Antes de desconectar nada ¿O qué? Me he hecho pan huevo Joder En espera Llevo tonaco de encender La virgen ¿Viste? Señal de radio bloqueada Energía insuficiente Toma No llores Toma unos cascos Escucha un poco de Yo que sé De K-pop O algo así Tiene pinta de que te va el K-pop S1, S2 Secuencia de arranque manual Y aquí botones Tres botones ¿Cómo? Ojo ¡Hostias! Oh Luz Vale ¿He puesto en marcha La estación esta? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Lisboa, Portugal Cádiz, España Sin conexión En línea Lambda Lambda Nightcloud Gracias por los cuatro meses ¿Qué está pasando? No lo sé Oh, sí, sí Soy yo Hola No sé si es una planta O un transformador Sí, probablemente estás en una planta de transporte En algún lugar Quieres ir al centro de la comisión Es el cuarto con el cilindro de la comisión Hey, mira Este lugar no es... Hay algo realmente malo aquí ¿Hola? ¡No me ignores, zorra! Me siento No me escuché Lo perdimos Un otro relé Escucha Escucha Para el centro de la comisión Al centro de la comisión Voy a esperar aquí Está muy alto el sonido del juego todavía, ¿verdad? Creo que tampoco se oyen las notificaciones por eso El sonido del juego sigue estando muy alto Vale, así creo que está bien ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué tiembla todo de vez en cuando? Porque estamos a lo mejor a mucha profundidad Bajo el agua Y la presión y demás La planta térmica, ¿no? Que no se me caiga el extintor ¿Extintor? ¿Qué haces? ¿Por qué no? Se me ha quedado fuera el extintor No puedo meterlo En el pasillo Ahora Se ha como bugueado Esto no creo No, no puedo Creo que tengo que bajar por ahí Hay un puente roto ahí ¡Au! Hay daño por caída Hostia, ¿qué es eso? Hay algo moviéndose Sube, sube No sube, no sube Es imbécil El personaje no sabe bajar escaleras Ni subirlas ¿Qué es eso? ¿Es un Big Daddy? ¿Me ha visto? ¿Por qué corre? Hostias, hostias Eh, no rayes Me ha visto Me ha visto, sí Viene directo Claro que me ha visto ¡Pilla! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mierda No Pero este juego No funciona Con las normas Habituales De los juegos de terror Normalmente La dirección A la que tienes que ir Es por donde viene El monstruo ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Pringao! Ahí te quedas ¡El extintor! Es verdad Bueno, da igual Ha servido su propósito Nos ha servido Como distracción Cojones Oh, shit Eso digo yo Un momento Me desmayé ¿Hay alguien ahí? Oh ¿Es un robot? Hablando Uh, un mapa ¿Tú estás aquí? ¡Fua! No me voy a acordar De nada Vale Si lo he entendido bien Los ojetes mutantes Estos Me curan ¿No? Me curan Y me dan herpes Probablemente Herpes Clamidia Inicia sesión Número y de Fuck Necesito Necesito info Este también Que Wallis se te muere Bueno, no es mi puto problema To do list Being awesome Y hay dibujos más guapos La verdad Un poco creepy Pero ¿Esos son pollas? Lo de la derecha Es una polla gigante ¿Algún código? Amy's sketchbook Nombre de usuario Nombre de usuario O algo así ¿No? ¿No? Están guapos los dibujos Amy and Carl In pathos buddies Tengo que cruzar por ahí A lo mejor Estaba abierto Aunque creo que Sí, se abre ¿Y esto? También se abre Vale, vamos a cerrar esta por ahora Porque hay un señor muerto Hay muchas puertas De hecho Bueno, vamos a Primero a hablar Con el robot ese Chat, no me digáis las cosas Veo muchos lazaciegos ¿Qué? Pero vamos a ver Compañero ¿Qué eres? ¿Estás bien? Es yo ¡Clap Trap! Call a Semkin ¿Wrangler? ¿Eso es familiar? ¿Reparador? No, no, en realidad Bueno, gracias por ser tan útil No es como si me he caído A la pared o algo No te pongas sassy Eres un puto rumba ¿Estás humano? ¡D**! ¿Mi cuerpo le daba? Yo intento Hacer un misterio Sí, soy humano ¿Estás humano? Mi nombre es Simon ¿Sabes algo sobre este lugar? Oh, lo sabías Eso nos hace Un poco menos No parece humano Obviamente me he caído Si ves a alguien En el alrededor Dicenles donde estoy Vale Perdón, perdón ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? ¿Cómo un médico? ¿Tendré que traerte un ingeniero? Yo qué sé Ya, ya lo veo Pero eres un puto robot No es mi puta culpa Que te hayan puesto Sensores del dolor O lo que coño Toma esto Pa' ti Es un disco duro, tío Igual te ayuda ¿No? Vale Ahora vengo Eh... Uf ¿Hola? Por aquí no hay nada, ¿no? Esta puerta no puedo abrirla ¿Por qué no puedo abrirla? Uy, hay algo ahí Importante, seguro Ay, salta Vale Puertas Ahí hay... ¿Cuál era la del cadáver? Esa Esta es la que está más cerca Del robot Es por aquí Tengo que ayudar Colega, tío Oh, Dios ¿Está muerto? Carl Semken ¡Muchísimo! ¿Me he dejado algo? Uh, ¿qué ha pasado? Hostia, loco ¿Cómo suena eso, eh? Parece que se me estén echando encima Vale, a ver Un segundo, un segundo, un segundo Me he dejado algo aquí Me estáis diciendo Me he dejado algo Poño Porque ha brillado Iniciando proceso de bloqueo Comprar el terminal para ver más detalles Oh, no parece Terminal for details ¿Qué terminal? Pero no Pero no puedo acceder Igualmente, ¿no? Pues nada Ya tienes el ID ¿Tengo el ID? Ah, Carl, a lo mejor O Semken O algo así ¿Cuándo he pillado yo el...? No, no te jode Número ID ¿Dónde está el número ID? La tarjeta de Carl Hostia, no me he enterado ¿Estaba en la tarjeta de Carl? ¿Cómo veo el inventario? ¿Puedo ver el inventario de alguna manera? No hay botón de inventario, chat Estamos jodidos Pues nada Pues no me acuerdo No me acuerdo Si salía algún código O algo en la tarjeta Vamos a continuar Eso sale en rojo Coño Dad la vuelta, Z Hemos sellado Upsilon Para que siga funcionando No lo jodáis Atsaro Atsaro Amy Oh, 0735 Corre, corre, huye 0735 0735 Bunnyhopping No me acuerdo de la de Carl Pero al menos Ahí no 0735 Venga Correo A ver Primero me ha puesto esta No sé si vendrá antes Esta es de los enviados Hemos conseguido conectar la mayoría de los tubos de refuerzo Y activar todos los generadores Upsilon debería poder producir energía Durante al menos una década Antes de que empecemos a quemar los conductos La mala noticia es que las máquinas están empeorando Hemos intentado encontrar el modo de desconectarlas todas Pero considerando la absurda cantidad de unidades de Upsilon La situación lo pinta bien Me preocupa mucho que cuando nos marchemos Puedan alterar la producción de gas Buen trabajo Intenta conseguir todos los tubos de refuerzo Y reduce la producción a 60% Los robots de todo paz Se están volviendo cada vez más erráticos Y lamentablemente no hay un interruptor de desactivado universal Teniendo en cuenta que no vamos a volver a Upsilon Podrías intentar sellar sectores para prevenir que los asistentes Accedan a zonas sensibles Ay Energía insuficiente Solución encontrada Cerrar una de las secciones marcadas Para desviar la energía al centro de comunicaciones ¿Cómo? O sea que si cierro una de estas Vale Las demás Ah, puedo ¿Vad? Vale He abierto ahora dos Almacén y control de flujo Oh, esta está abierta ahora Antes estaba cerrada Vale Tenemos extintores ¿Y un gorrete? Tengo que estar más atento a códigos y demás En tarjetas que consiga y esas cosas A ver Breve introducción a la caja negra Esta caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comprobar su estado general Mide una amplia gama de datos Desde la temperatura corporal hasta la actividad de las ondas cerebrales Esta información se envía de manera constante a la unidad Repatrulla, pazos, dos, bla 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 Para que la estación pueda proporcionarle El clima adecuado en cada situación Para lograr un rendimiento óptimo Siga todo ese ¿Algo útil? Oh, esto parece útil ¿Puedo romperlo? No No se rompe ¿Eso? ¿Puedo pillarlo? ¿No? ¿O me deja cogerlo? Parecía Parecía importante Esto de aquí ¿En serio no hay nada útil en toda esta habitación? Pues... Pues, 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 pues De verdad, ¿no hay nada aquí? ¿No puedo coger esa mierda? Lo que he tirado era importante A ver si la he liado Porque ahora mismo no sé dónde está Lo he tirado fuera Ah, ahí está No sé si era importante Eh... Bueno, he abierto otra habitación ¿Se lo llevo al robot? Voy a llevarse al robot Mierda Mierda, ¿dónde está? Toma Un ibuprofeno No te ayuda, ¿verdad? Al final voy a levantar la palanca Y te van a dar por el culo, ¿eh? A ver ¿Ha abierto algo por aquí? Me da la impresión de que ha abierto algo por aquí ¿Eso? Creo que sí Lee esto Hemos forzado el sistema Hemos forzado el sistema Si activas la palanca Ya no habrá marcha atrás Tienes que estar muy convencido ¡YOLO! ¡Oh, shit! ¿La he liado? Angelillo, gracias por el Prime Bienvenido a bordo, tío Disfruta los omotes Hola, Tori 50 mesazos Buenas, bombón Bienvenida de vuelta ¿Y qué pasa con el robot? Hostia, es que he escuchado mucho ruido Creo que tengo que continuar por aquí, pero... A ver, al robot Tengo que mandarle a alguien, creo No me parece buena idea abrir esto No voy a abrirlo Voy a mirar abajo Mind your head Te has cagado, laza Bueno Llevo toda la vida cagándola ¡Hostias! ¡Mierda! ¿Me ha visto? Claro que me ha visto ¿Está muerto, tío? Ya no me habla No da mucho miedo el robot este ¡Ay, Dios! No me jodas No puedo... ¡En serio! ¿No puedo saltar por ahí? ¿Tan mierda soy? ¿Qué ha pasado? He vuelto atrás En el tiempo Y ahora estoy hecho una mierda Vale, voy a tener que hacerle la pirula aquí Ven para acá Pero no sé si corro tanto ¿Por qué no viene? ¿No me está viendo? ¿Puedo estar quieto? Creo que sí Es un pelinmonger Qué desagradable Has muerto No jodas Lo pillo a Autístulus ¡Ay, su! ¡Ay, su! Gracias por los cuatro meses Sí, sí El monger me ha matado Vale ¿Dónde pollas? Ah, ya sé dónde estoy Después de darle a la palanca, ¿no? Sí Vale Pues... Si el robot va a salir por ahí A ver Recuerdo que había otra puerta Pero vamos a abrir esta ¿Qué más da? Ya hemos palma una vez Me lo imaginaba Esa prueba de tontos Bueno Probamos a ir en sigilo Sé que no es lo mío, chat Pero... Igual deberíamos intentarlo No lo sabe Es imposible Sí que lo sabe Oh, shit Por aquí No hay salida No hay salida ¡Ay! Cierra la puerta No se puede Estoy muerto Estoy muerto No se puede ir por arriba ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Hostia! Si corro más que él Pues me voy por donde ha venido él No sé realmente Qué sentido tiene Porque... Es el área anterior Pero... Bueno No puedo cerrarle ¡De puta madre! Por ahí es por donde ha venido antes él Esto no lo he mirado, ¿no? No me persiga aquí abajo Qué cobarde No me he dejado nada, ¿no? No me he dejado aquí ¡Oh! Qué puto asco Es necesario A ver Vale, ahora tengo que volver a subir Y el hijo de puta Está esperándome ¿No? De puta madre Me habían dicho Que si iba agachado No... Era como el sigilo Pero yo creo que era mentira, Chad Me han engañado Pues yo me agacho Pero el cabrón me ve También ¿Ahora me tengo que ir? Colega ¡Oh! Se ha pirado ¡Oh! ¡Qué tonto! Está ahí Vale Y ahora yo ¿A dónde voy? Vale Vale, no rayes Mierda Está rayando No sé a dónde ir ¿Me ha visto? Pero, ¿cómo me ve? ¿Cómo me ve? Vamos a ver ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! No me puede pegar Estoy... Esto es... ¿No? Voy a morir Está viniendo ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! Vale Vale, 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 vale Estamos bien No sé qué cojones Ha sido esta conversación Porque Estaba cagado de miedo No sé qué cojones Ha pasado aquí En la estación esta Pero No mola No puedo cerrarle La puerta Suena lejillos Ahora Pero no No hay nada Que hacer aquí dentro ¿Dónde pollas Tengo que ir? ¿A los ordenadores Otra vez? No estoy No estoy ¿Cómo cojones Sabe que estoy aquí? Escóndete Escóndete ¡Hostias! ¡Loco! Estoy más encerrado aquí No puedo pasar ahí O sea, como entro En esta habitación Estoy muerto Estoy muertísimo Hola, J. Sam Gracias por los 17 meses Y tardis Otros 500 bitardos Gracias, tío Tío No sé qué tengo que hacer Colega De verdad que no lo sé Los ordenadores Ah, pensaba que se habían apagado Los ordenadores No se han apagado, ¿no? Joder Me gustaría revisar Lo de Ah, espérate 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 Oh, 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 oh Vale He abierto una habitación ¿Cuál Es la duda? ¿Podría mirar el mapa aquí? No, ¿verdad? He abierto una puerta ¿Lo de ahí arriba? ¿Se ha abierto lo de ahí arriba? Oh, oh Se ha abierto lo de ahí arriba Vale, vale, vale Ah, comunicaciones ¿Karu? ¡Karu, jodid! ¡No me enteras! ¿Puedo cerrar? Sí ¡Fuck you! Vale Qué tranquilidad Mira, otro GP Pero estoy bien No necesito usarlo Detectados datos dañados Restablecer archivo Pues vale Recuperación de datos parciales completada Recuperación de datos parciales completada Madrid No seas Ni Ni No ¡Gracias!